Alba Silva, esposa de Sergio Rico, reaparece tras el delicado accidente que sufrió el futbolista. Sergio Rico continúa ingresado en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, tratando de recuperarse de las graves lesiones que le provocó el accidente del pasado domingo con un caballo. Después de que se conoció la noticia del accidente que sufrió en un caballo, mientras estaba en su día de descanso, el mundo del fútbol ha estado pendiente de lo que pasa con la salud del arquero español Sergio Rico. Sergio sufrió un traumatismo cráneo encefálico luego de caerse al suelo cuando el caballo descontrolado se le atravesó al percherón en el que iba, que después le dio una patada en la cabeza que afectó al guardameta. Desde el centro sanitario aseguraron ayer que el portero se encuentra estable dentro de la gravedad y que continúa bajo los efectos de la sedación, con vigilancia estrecha y monitorización. De su lado no se separa su esposa, Alba Silva, que ha atendido a los medios de comunicación a las afueras del hospital durante una de sus cortas salidas a tomar el aire. Entre lágrimas dijo lo siguiente. La declaración de Alba Silva refleja la esperanza que tiene la periodista, de que todo termine de la mejor manera y que Sergio Rico se recupere completamente de las consecuencias del accidente. El último mensaje que ha pronunciado ante la prensa muestra la gran preocupación que tiene la joven por su marido y se une al que ya compartió ayer en las redes sociales, en el que dice, Escribió Alba Silva, junto a una foto de la boda que ambos celebraron el año pasado. ¿Qué opinan ustedes de esta triste noticia? Déjanos tu comentario, dale a like y comparte este video con tus familiares y amigos. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!